One, two, one, two, one, two. ¿Cómo es que son los números en inglés? Hi kids, how are you? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver una lección muy importante y es los números del 1 hasta el 10. ¿Ya saben cómo se pronuncian en inglés? Si no lo saben, vamos a pronunciarlos en estos momentos. One, uno. One, uno. Two, dos. Two, dos. Three, tres. Three, tres. Four, cuatro. Four, cuatro. Five, 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 six, 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 seven, siete, seven, siete, eight, ocho, eight, ocho, nine, nueve. Nine, nueve. Ten, diez. Ten, diez. Nine, ten. Oh, ¿ya se aprendieron los números en inglés? Espero que sí. Espero que entre todos estemos aprovechando estos videos que están siendo colgados en la página de lapicitos de colores de inglés, learning English. Espero que los estén aprovechando, aprendiendo nuevas palabras y sigan memorizando estas diferentes pronunciaciones. No olviden darle like, suscribirse, compartir el video y decirle a sus demás compañeros que la lección ya está lista y que juntos podemos seguir aprendiendo este bello idioma. ¡Hasta la próxima!